Buenos días a todos, hace un espléndido día en la Sierra de Guadarrama. Buenos días. Buenas a todos. Buenas a todos. Buenas a todos. Buenos días a todos. Bueno chicos. Buenas a todos. 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 Buenas a todos, pues ya somos 30.000 suscriptores. Aquí empezó todo, cuando hace 8 meses decidí denunciar públicamente la situación que vivimos los amantes de los RAT en España. Porque estaba cansado de que nuestro deporte no se considerara como tal. Por eso decidí contaros cómo era el día a día de un piloto que corre el mundial. Vamos, lo que viene siendo contaros mi vida. Y ha llegado el momento de poneros al día con lo que ha pasado estos 8 meses y contaros qué va a pasar. Este año decidí dedicarme al 100% a las motos para que toda la gente que me había apoyado, toda la gente que había hecho un esfuerzo por mí e incluso el esfuerzo que había hecho yo, no fuera en vano. No os mentiría si os dijera que ha sido bastante duro. Ha habido sangre, sudor y algunas horas de sueño de menos. Unos viajes muy largos, largas horas de edición. Pero bueno, no todo ha sido tan malo. Nos hemos echado unas risas increíbles. He conocido a gente impresionante y a gente que me ha ayudado en mi camino de manera desinteresada. Y a los cuales les estoy súper agradecido. Y no os podría mencionar a todos, pero cada uno de vosotros sabéis quiénes sois. Os estoy súper, súper agradecido. Y bueno, también te doy las gracias a ti, porque al ver este vídeo y con tus me gustas y tus comentarios, nos haces entender que todo el esfuerzo que estamos haciendo para traerte estos vídeos merece la pena. Así que nada, muchísimas gracias y espero que lo que sigamos haciendo te siga gustando. Me encantaría deciros que a día de hoy vivo de las motos, pero por ahora no es así. Es cierto que cada día estoy más cerca gracias a vosotros. Y por ello he decidido hacer otro sorteo de una camiseta de puro mafias y de unos guantes edición Usbarna, que me los ha cedido Motos Arribas. Y si queréis ganar la camiseta y los guantes, lo que tenéis que hacer es darle me gusta a la página de Motos Arribas y comentar en la última foto que han subido lo que significa para vosotros las motos. Os dejaré el link de su página en la descripción. Y en modo de agradecimiento a Motos Arribas, quien me ha dado los guantes para el sorteo y quien de manera desinteresada me ha cedido una moto para que pueda entrenar y me está apoyando muchísimo, os pediría un favor y es que si necesitáis algo de motos, si necesitáis cualquier cosa relacionada con el off-road, con el enduro, con el motocross, que vayáis a esa tienda, digáis que vais de mi parte. Y si decís que vais de parte de Nachete, encima os van a hacer un 10% de descuento. Así que bueno, si podéis hacer eso, pues os estaría súper agradecido. Y bueno, como sé que hay alguno que esté diciendo, este se ha hecho toda la mafia porque hoy se suponía que iba a ir al parque de atracciones, ya son 30.000. Ya somos 30.000, es increíble. Iba a ir al parque de atracciones pese a que me costase muchísimo porque me daba muchísimo miedo. No he podido ir porque, como veis, no sé si se ve, está bastante nublado y está lloviendo. Y ya que voy a sufrir, pues por lo menos quiero disfrutar de ese día con buen tiempo. Así que nada, dentro de poco iré al parque de atracciones. Me montaré en la lanzadera. Suelo pensarlo, me entra pura caca. Así que, bueno, lo veréis dentro de poco. Que sí que os gusta verme sufrir. Bueno, no sé si os gusta, pero me vais a ver sufrir. Y además, si queréis echaros unas risas este fin de semana y no tenéis que hacer, el sábado por la mañana voy a estar en Monarzarzar, en el polideportivo, haciendo una especie de curso quedada en un circuito que hay de superenduro. Si os queréis pasar a hacer superenduro, os tenéis que apuntar en la Federación Madrileña de Motociclismo. No os puedo dejar el enlace, buscarlo en Google, está chupado. Y si no tenéis moto y os queréis pasar a echar unas risas, pues voy a estar yo y soy un personaje, así que seguramente os riáis un rato. Y nada, poco más. Si queréis venir, por ahí estaremos. Y bueno, antes de despedirme, no sé si os lo he dicho suficientes veces, muchísimas gracias. Estáis haciendo realidad mi sueño. La verdad que me parece increíble. Así que muchísimas gracias y espero que sigamos creciendo y cada vez estar más cerca de mi sueño. Chao. ¿En qué pensáis si os digo en duro? Sexo. Está claro.